Con las informaciones y les contamos que, como lo habíamos señalado en nuestros titulares, la Ceremia de Salud María Graciela Estudillo confirmó la matanza de estos perros y justificó que estos habían sido sacrificados por que tenían rabia y podían ser una complicación para la comunidad de este sector. Revisemos parte de las declaraciones de la Ceremia de Salud. Se recibió una denuncia, vecinos hicieron una denuncia en el municipio por sospecha de rabia de algunos animales, especialmente perros, y esa denuncia el municipio la hizo llegar a nosotros. Nosotros tenemos un protocolo y tenemos normativa vigente respecto de aquellos perros que son sospechosos de rabia y al aplicar el protocolo hubo cinco perritos que daban como sospechosos ante este protocolo y por lo tanto hubo que efectivamente sacrificarlos. Pero decir que el sacrificio de estos perros sospechosos de rabia tiene que ver con algo muy sencillo que es cuidar y resguardar la salud de la población. ¿Descartar la enfermedad? Y también, por supuesto, comprobar o descartar la enfermedad porque la única forma de hacerlo a través del Instituto de Salud Pública es justamente, lamentablemente, matando a los perros. No hay otra opción. Y en ese sentido nosotros, si bien lamentamos el hecho, tenemos que también recordar que como Ministerio estamos para proteger la salud de las personas. Un perro con rabia que muerde a un humano puede provocar la muerte en el humano. La mayoría de los casos las personas mueren. Y en ese sentido, nosotros en ese resguardo, hacemos el llamado también a todas las vecinas y vecinos que tienen animales, que tienen mascotas y particularmente perros y perritas, que puedan llevarlos al veterinario, hacerse responsables, mantenerlos dentro de sus hogares, dentro de sus rejas, no que estén en la calle, en condición de calle, porque al final eso también facilita la transmisión de enfermedades y por supuesto la propagación de otras enfermedades que pueden llegar a ser mortal para los seres humanos, como la transmisión de la rabia.